Esta realidad representa un nuevo reto en materia de seguridad. Por ello, desde el gobierno federal hemos construido un breve decálogo de recomendaciones y acciones conjuntas entre gobierno, familia y sociedad. Estas las ponemos a consideración para que las debatan, las hablen con sus hijas e hijos, los padres de familia, los maestros. Número uno, no jugar ni chatear con desconocidos. Dos, establecer horarios de juego. Tres, no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar. Cuatro, no proporcionar datos personales, ni datos telefónicos, ni datos bancarios. Cinco, no usar micrófono ni cámara. Seis, no compartir ubicación. Siete, reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas. Ocho, mantener la configuración de seguridad para los niños en los dispositivos, el que llaman control parental. Nueve, en el caso de los menores de edad, jugar de preferencia bajo la supervisión de los adultos. Y diez, si se detectan estas conductas o algún tipo de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes, mientras juegan, se puede reportar al 088. Tenemos la certeza de que juntos avanzaremos en la construcción de la paz. Y hay que decir que no se trata de satanizar a la tecnología, sino de generar un uso responsable de ella. Hacemos un respetuoso llamado a los padres de familia, maestros, maestras, a la sociedad mexicana, atender estas recomendaciones para prevenir delitos. Muchas gracias que nos permiten servirles. Muchas gracias. Gracias.